La Palabra Diaria Lunes 5 de Febrero de 2024 Lectura del Primer Libro de los Reyes En aquellos días, Salomón convocó a Palacio, en Jerusalén, a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la Alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sion. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Etanín, el mes séptimo, en la fiesta de los tabernáculos. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la Alianza del Señor a su sitio, el camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y los varales por encima. En el arca sólo había las dos tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Joureb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir del país de Egipto, y allí se conservan actualmente. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo. El Señor quiere habitar en las tinieblas. Y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Palabra de Dios. Levántate Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jaar, entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate Señor, ven a tu mansión. Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate Señor, ven a tu mansión. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genezaret, y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron, y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza, y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor Ser buen rebaño La presencia de Dios en medio del pueblo sigue manifestándose en sus potencias, en su obra de salvación. Pero ya no se oculta ni en densa nube ni tras muros de piedra, vetado a la vista del pueblo, sino que su lugar de presencia y acción es la plaza pública, su lugar es allí donde se reúne el pueblo. De hecho, ya no cabe afirmar que Dios mora en lugar concreto alguno, sino que su presencia es una itinerancia en el espacio y en el tiempo. Su lugar, su ser, es el itinerar con la humanidad. Allí donde marcha el rebaño, allí acude el pastor en su busca.